Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Edgar y el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Esta plática con ustedes, donde vamos a empezar a comentar un poquito sobre la evaluación. Y bueno, recuerden a todos los que se están llegando al canal, suscribirse, compartirlo en todas sus redes sociales para que seamos más, más y más. También recuerden dejar su like y la gente que nos está viendo por Facebook, véngase a YouTube. Aquí podemos ver los comentarios de una manera más rápida. Entonces, por acá ya tenemos saludos a Ricardo, saludos a Michelle, gracias por estar aquí. Por acá tenemos más, 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 más mensajes. También tenemos aquí a María de los Ángeles, gracias por estar aquí. Recuerden compartir en sus grupos de WhatsApp y en Face para que más maestros, más padres de familia y más alumnos estemos aquí y aprendamos juntos. Bueno, pues básicamente estamos en una situación en la que tenemos que evaluar y creo que durante este tiempo hemos tenido áreas de oportunidad en cómo comprender la evaluación. Creo que la premura nos ha centrado en calificar y por eso el tema del día de hoy es este. No califiques, no califiques, no solo califiques, tenemos que ir a un nivel más alto. Entonces, bueno, a la gente que se está uniendo acá, déjenme sus comentarios, díganme de dónde nos ven. Saludos para Ariadna. Saludos, buenas tardes. Ashley, qué bueno que estés para aquí. Saludos, saludos. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación. Qué bueno que están llegando. Veo 20 y tantas personas conectadas. Cuéntenme. Madrid. Amigo, Adán, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Muchas felicidades por el contenido que compartes. Gracias. Lo hacemos desde el corazón en este momento de incertidumbre para intentar resolver todas las dudas que como maestros, padres de familia y estudiantes tenemos. Y la evaluación es uno de los temas más complicados. Antes de comenzar, Mónica Alegría. Buenas tardes, maestro Edgar. Hola, Moni. Bienvenida. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de notificación para que siempre les lleve un mensaje, una notificación cuando tengamos un nuevo video. Antes de comenzar de lleno con el tema, les quiero decir que vamos a platicar también en un ratito porque en las redes sociales han filtrado algunas boletas. A ustedes ya les llegó en algún grupo de WhatsApp algunas boletas y estamos como en la duda de serán estas boletas las oficiales o no, qué pasa con ello. Entonces, bueno, los leo. Cuéntenme. ¿Ya les llegó por WhatsApp esas boletas que están circulando en los grupos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué opinan de ellas? Porque con eso vamos a empezar a arrancar el programa. Mientras, les quiero compartir esto. Por acá tenemos saludos a Sandra Elizabeth Torres Magaña. Saludos. Suscríbete y gracias por estar aquí. Vamos a platicar un poquito sobre estas boletas que están llegando en los grupos de WhatsApp. Y bueno, básicamente todavía no es algo oficial. ¿Ok? Bien, dicen que sí, que sí, ya les llegaron. Sandra, gracias por estar aquí. Rocío Juárez, gracias por estar aquí. Miriam, Miriam del Valle, bienvenida. Suscríbanse y activen la campanita de notificación para que lleguemos a más maestros, estudiantes y alumnos. Espinosa, Prudencia, buenas tardes, maestro Edgar. Buenas tardes, Espinosa. Gracias por estar aquí. Mientras siguen comentando, fíjense que me puse a investigar como tal de dónde vienen estas boletas. Se han estado filtrando en los grupos de WhatsApp ciertas boletas que tienen abajo una leyenda que dicen que este documento es informativo. Entonces, nos metemos a la página como tal de evaluación a nivel nacional. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos ejemplos de boletas, ¿verdad? De primero, de segundo, de tercer grado, de preescolar, de primaria y de secundaria. Estas son como las boletas que están como tal en la página oficial. ¿Ok? Y esto lo quiero recalcar porque es importante analizar si son ciertas o no. Bien, somos 47 personas. Recuerden dejar su like. Miriam del Ángel, hola. Hola, Miriam. Gracias por estar aquí. Por aquí, Cristina Hernández García. Buenas tardes, profe Edgar. Buenas tardes, Cristi. ¿Cómo estás? Ari, maestro Edgar, a mí me saludo. Saludos, Ari. Gracias por estar aquí. Chío, gracias por estar aquí. Ani, gracias por estar aquí. Suscríbanse y activen la campanita de notificación y apóyenme compartiendo el video para que lleguemos a más y más maestros. Bueno, entonces estábamos platicando de la página como tal de evaluación. Fíjense que ocurre algo que yo no logro entender. Si bien por medio de los grupos nos estén llegando estas boletas, que como tal podrían ser aspectos o podrían ser unas boletas tentativas, la realidad es que desde la página oficial no hay nada. O sea, no hay nada con respecto a estas boletas. Incluso cuando checamos el folleto de la nueva boleta de evaluación, amigos, vean lo que nos aparece. En lo que carga, por acá mandamos más saluditos. Carmen Zamora, gracias por estar aquí. Eva Perea de Colima. Eva, saludos hasta Colima. Comparte en tus grupos de WhatsApp para que seamos más y suscríbete. Gracias de corazón por estar aquí. Entonces nos encontramos en la página de Plan y Programas de Estudio a nivel nacional estos folletos sobre las nuevas boletas de evaluación. Sin embargo, cuando los revisamos, estas boletas hacen referencia al ciclo escolar anterior. Entonces no podemos hablar que existen como tal nuevas boletas hasta que nos lleguen de manera oficial. Vean, si estamos checando como tal en pantalla los documentos oficiales que están a nivel nacional. Gloria, hola, Gloria, gracias por estar aquí. Somos cincuenta y tantas personas, cincuenta y tres. Recuerden dar su like para que YouTube nos recomiende. Llevamos 20 likes. Entonces hay que dar más likes para que nos recomiende más YouTube. Entonces, checando esto, de manera oficial no tenemos nada todavía. No tenemos esas boletas donde ya se incluyan estas asignaturas. Eso lo quería platicar al inicio de este en vivo, porque la realidad es que hemos tenido como confusión. ¿Serán ciertas? No. Y tal parece que la Secretaría a nivel nacional como que todavía no le cae el 20, que tenemos muchísimas dudas. Entonces, bueno, no se estresen, no se estresen, no se estresen. En cuanto salgan las boletas, acá las vamos a analizar y checar, ¿ok? Pero hasta el momento no es como algo oficial, solo se están filtrando en los grupos de WhatsApp y pueden ser como una manera tentativa. Pero para una boleta necesitamos un acuerdo de evaluación. Necesitamos saber qué pasan con la asignatura de vida saludable y de formación cívica y ética. Pero bueno, cuéntenme, si ustedes les han dicho algunas indicaciones, yo les estoy leyendo en los comentarios atentamente. Bien, por acá está Enrique Gómez. Enrique nos está viendo desde Face, vente para YouTube, vente para acá, Enrique. Acá podemos ver los comentarios mejor. Hay una mosca que está dando vueltas por aquí, pero bueno. Bien. Rosy Flores, Escuela José Fuertes de Domingos de Tehuacán. Gracias, Rosy. Apóyame a compartir con tus maestros de Tehuacán. Gracias, gracias. Bien. Laura Segundo Gil. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Bienvenida. Apóyame. Parra. ¿De dónde eres, Esther? Suscríbete, porfis. Saludos también para Gaby Pérez. Buenas tardes desde Huojo Tzingo. Gaby, comparte con todos los maestros y padres de familia de Huojo Tzingo para que seamos más y se suscriban. Saldaña. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tehuacán. Agüeda Saldaña Porra. Saludos hasta Tehuacán. Un abrazo. Somos 64 personas conectadas. La meta es llegar a 100 como siempre. Entonces, apóyenme. Sigamos leyendo sus comentarios antes de entrar como tal al tema. Bien, por acá también nos mandan saludos desde Colima. Marta, saludos hasta Colima. Un abrazote. Comparte en tus grupos para que seamos más. Ani de Laoz. También soy de Tehuacán, de la Escuela José Fortís de Domingos. Un abrazo a la Escuela José Fortís de Domingos. Gracias por tomarse esta tarde para estar con nosotros. Rosy Miranda, saludos de Chautla de Tapia. Guau, saludos hasta Chautla de Tapia. Rosy, ¿me apoyas compartiendo con tus conocidos el grupo para que vengan y se suscriban? A ver, a ver. Su logo, donde aparecen saludos en la pantalla, me quita la atención. Ay, Cristi, no te estreses. Ahorita, ahorita, ahorita. Bien. Por acá Esther Parra, zona 095. Saludos hasta allá. Gracias. Miren, ya se vino Enrique de Face a YouTube. Gracias. Toda la gente que nos esté viendo de Face, vénganse a YouTube y suscríbanse. Angélica Tellez, saludos de la Ciudad de México. Bien. Veamos que tenemos mucha gente de Jalisco, de Colima, de Puebla, de la Ciudad de México. Y gracias por estar aquí. Les quiero preguntar, cuéntenme ustedes, ¿qué les han dicho de las nuevas asignaturas de vida saludable y de formación cívica y ética? ¿Qué les han dicho en sus estados sobre las boletas? Bien, saludos a Pecacol Cacol de la Secundaria Técnica 16 de Colima. Saludos hasta Colima. Gracias. Apóyanme a compartir y suscríbanse. Bien. Juan Silvestre Barrios, no tenemos información sobre evaluación. Fíjate, Juan, que no. La verdad es que estamos como en la incertidumbre porque, pues, ya tenemos pronto que subir calificaciones, ¿no? Incluso en Puebla, si no me falla la memoria, a partir del 9 de noviembre se suben calificaciones a CICEP, que es el sistema de control escolar. Pero, ¿qué vamos a subir si no tenemos claro estos dos aspectos? Ojalá y no sea que nos vamos a enterar hasta el momento que estemos subiendo calificaciones. Bien. Janet, saludos desde Tehuacán. Gracias, Janet, por estar aquí. Comparte, comparte con tus amigos y maestros. Aún no hay información. Concuerdo con Ani de la OZ. Miriam Valle. Saludos, Miriam hasta Colima. Gracias por estar aquí. Vean, acá tenemos también. Lorenzo tampoco tiene información. Entonces, esto provoca estrés. Incluso, ¿se acuerdan que sacamos un video en específico sobre cómo podríamos evaluar? Y creo que eso nos permitirá ayudarnos también como a no sentirnos tan estresados. Paciencia, paciencia, paciencia. Vamos poco a poco, pero no se estresen, amigos. Acá nos dicen, no nos han dicho nada. Saludos a Lupita. Bien. Evaluar también las nuevas materias y esperar la nueva boleta. Sí, Mónica. Y ojalá y no se tarden, porque creo que estamos como en el estrés. Adriana Sánchez de San Felipe del Progreso. Saludos, Adriana. Suscríbete. Te mando el ejemplo de teles a tu WhatsApp. Claro que sí. Mándenmelo a mi WhatsApp para que lo platiquemos. Aún no tenemos información. Bien, bien, bien. Somos 80 personas ya. Recuerden darle like y compartir. Rogelio García. Puebla no hay información. Siempre último momento. Sí, Rogelio. Pero ya no estamos dando cuenta que no solo es Puebla. Creo que es una problemática a nivel nacional. Prof, en Puebla la descarga administrativa es el 13 de noviembre. Claro, pero en el calendario de CESED, fíjate, por ejemplo, para primaria, desde el 9 se habilita el calendario para empezar a subir. Entonces, uy, somos 85 personas ya conectadas. Recuerden dejar su like. Ya me están enviando un WhatsApp. Vamos a checar qué nos ponen por acá. Vean, nos están mandando por aquí un ejemplo de la boleta. Ahora me comprometo a preguntar a telesecundarias, o sea, si la Secretaría de Puebla en telesecundarias nos está viendo, ¿qué ocurre aquí? Y es una promesa. Lorenzo Velasquez, ya déjame like. Gracias, Lorenzo. Gaby Nolasco, saludos, amigos. Gaby, vente para YouTube, vente para acá. Desde acá nos llegan los mensajes más rápido. Miren, Ángeles Poblano dice que aún no tiene ninguna información. Valle de Toluca. Uy, estamos bien complicados. Teodoro Vázquez Herrera, felicidades, maestro, por su gran información. Saludos desde la primaria 24 de febrero. Gracias, Teodoro. Ya somos 94 personas. Recuerden dejar su like. Gracias por ustedes invertir su tarde conmigo. Ustedes siempre que estén conmigo yo voy a estar acá porque aprendemos juntos y no es un eslogan nada más así. Realmente yo aprendo porque me dicen, maestro, esta duda, y me pongo a investigar y así juntos aprendemos. Bien, andamos al pendiente, profe, aunque la tarea se entregue tarde. No te preocupes, Amy. Amy, en la cuenta de mi hija. Gracias por estar aquí. Suscríbete. Comparta, por favor. Claro que sí. Cruz Cruz nos está viendo desde Face. Vente a YouTube, busca Edgar Valladares o vente para acá directamente. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema, maestros. Como les decía, en estos últimos cambios de este modelo de educación a distancia, uno de los puntos más débiles ha sido la evaluación. En videos anteriores ya había como cuestionado qué ocurre, ¿no? Por una parte nos dicen que planear y evaluar son dos caras de la misma moneda, pero parece que primero nos dan las indicaciones para planear las actividades del cuadernillo y las indicaciones sobre evaluación pues van a llegar muy tarde. Esa es la primer parte que coincido con Alexis, que este estrés nos tiene preocupados porque no tenemos nada claro. Ya somos 99 personas, la gente que nos está viendo de Face, véngase a YouTube. Bien, por aquí está Magali, es una de mis estudiantes de UPN. Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, comencemos platicando un poquito, en específico, sobre el tema que nos trae el día de hoy. Hablar de evaluación. Y hablar de evaluación desde este punto de no solo calificar. Nos hemos centrado los maestros en este proceso de calificar cuadernillos de aprendizaje en los estados donde se utilizan y evaluar de una forma no sistemática. Entonces, la palabra que yo les digo, amigos, es no califiquemos. Y les voy a dar mis argumentos por qué no calificar. Bien, Claudia Alcaraz dice, secundaria técnica, Juana Urzúa Delgado en Colima presente. Gracias por estar aquí, de verdad. Entonces, vamos a platicar del tema que nos tiene el día de hoy reunidos, invirtiendo esta tarde, sobre por qué yo digo que no debemos de calificar. Debemos de hacer este tránsito de calificar a evaluar. Entonces, vamos a recordar rápidamente qué es evaluar. Amigos, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila toda la información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objetivo educativo determinado. En el caso de nosotros, pues estamos juzgando y evaluando el aprendizaje de los estudiantes. En algunas reformas anteriores, como la de Enrique Peña Nieto, pues también evaluaban el desempeño del estudiante y de los docentes. Pero otro objetivo también es evaluar el dominio del currículum. Por lo tanto, cuando hablemos de evaluación, debemos de entenderla como la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa. Entonces, aquí tenemos el primer punto importante. Evaluar significa no solo poner un 8 o un 9. Y yo he visto en los comentarios de varios padres de familia que están estresados porque solo les dicen lo que tuvieron bien y lo que tuvieron mal. Pero eso no nos lleva a esta forma de evaluar de manera formativa. A toda la gente que está conectada, recuerde compartir, por favor, para que se suscriban más. Y llevamos 50 likes si somos 104 personas. No olviden dejar su like. Entonces, ya tenemos lo primero, que es evaluar. Ahora vamos a platicar sobre qué es medir. Bueno, como tal medir, maestros amigos, es la asignación de un valor numérico a conocimientos, habilidades, valores o actitudes. Logrados por los estudiantes durante un periodo de corte, esto particularmente en primaria y secundaria. Es decir, aquí aplicamos exámenes y pruebas o productos finales para medir el nivel del logro de los estudiantes. Entonces, cuando aplicamos un examen o un producto integrador, no estamos evaluando. Es una parte del proceso de evaluar, pero como tal estamos midiendo. Antes de continuar, más saluditos. Saludos Marta Lorena Verdusco Llamas, colectivo de la Escuela Primaria Sergio Díaz Virgen Villa Álvarez Colima. Gracias, saludos hasta Colima. De verdad, suscríbanse. Muchísimas gracias. Acá tenemos a uno de nuestros miembros, que recuerden, si quieren ser miembros, solo hay que dar clic en el botón de unir. Gaby Flores Alcalá. Saludos Maestro Edgar. Gracias por estar aquí. Bien, por acá tenemos a Luis Corona. Ya estamos presentes. Luis, estás desde Face. Vente para YouTube, porque como tal no nos llegan los mensajes de Face siempre. Bien. Cristi Hernández dice, pero los cuadernillos deben de tener su instrumento de evaluación. Por ende, están las actividades o conocimientos a la retroalimentación. Debería de ser así, Cristi. Concuerdo contigo. Entonces, bueno, ya hablamos de evaluar y de medir. Hablemos sobre estimar. Bueno, la estimación como tal son los resultados de la medición y esto permite realizar estimaciones y meter un juicio. Una forma de estimar es la calificación. Entonces, cuando, si acá hay padres de familia, cuando nosotros vemos en la boleta plasmada como tal una calificación de 9, de 8 o de 10, es parte de esta estimación, de este acercamiento, identificar los conocimientos que tiene el estudiante. Pero esta es solo una pequeñita parte de lo que consiste evaluar. Por acá tenemos a Arturo Lagune. Saludos. Estás desde Face 20, Arturo, a YouTube. Aquí tenemos un contacto más cercano. Entonces, bueno, estamos viendo estas diferencias entre estimar, evaluar y medir. Ahora, ¿qué es calificar, amigos? La calificación hace referencia solo a la expresión cualitativa del nivel de desempeño. En México tenemos 10, 9, 8, 7, 6 o 5. En algunos otros países tenemos literales. Y esto lo que intenta explicar es el grado de suficiencia o de insuficiencia de los aprendizajes esperados. ¿Ok? Entonces, esta es la gran invitación. La invitación no es quedarnos solo con un 10, un 9, un 8, un 7, un 5 o en otros países un A, B o C. Eso no. Porque nos estaríamos quedando con una visión reduccionista. Con lo más sencillo que es asignar un número, una estimación. Entonces, este es el gran reto. ¿Ok? Bien, acá tenemos más mensajes. Me encanta que me escriban porque así aprendemos juntos. Catalina Cano, el producto integrador se puede valorar con una rúbrica. Por eso debe de incluir una buena estrategia de aprendizaje. Concuerdo contigo, Carolina. Fíjate que ese tema es bien importante. A veces uno de los retos que tenemos es que no le damos a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación. Y esto no nos permite que el estudiante tenga claro qué es lo que se va a evaluar. Bueno, concuerdo contigo, Catalina, que cada producto integrador que se proponga debe de tener los criterios claros y un instrumento, una lista de cotejo, una rúbrica, para que el estudiante centre su atención en qué es lo que se va a evaluar. Pero acá lo importante es identificar la diferencia entre calificar, evaluar y medir. Entonces, es interesante. Vean, acá tenemos más puntos. Soy de escuela particular y me comentaron que debo subir calificaciones trimestrales el 13 de noviembre. En este caso, yo te preguntaría, si eres de secundaria, estás por asignatura, ¿ok? Entonces, bueno, habrá que ver qué asignaturas, si sí se integraron en el CICEP, si van a ser optativas, como están en estas boletas que están circulando en las redes sociales, o qué va a pasar. Entonces, hay que prever esa situación. Diana López dice, buenas noches. Soy del estado de Puebla. Gracias por compartir la información. Diana, Diana y Catalina, suscríbanse. De verdad, gracias por estar aquí, porque aquí todas las dudas que tenemos las vamos resolviendo, vamos investigando y vamos aprendiendo juntos en este proceso. Bien, aquí está Cristóbal. Hola, Cris. Edgar, apenas entre qué tema es. Claro, Cristóbal, estamos platicando sobre la evaluación, la medición, la calificación. Y por qué no solo debemos de calificar, sino que debemos ir a un proceso más amplio. A la gente que está en Facebook, vénganse para acá, vénganse a YouTube. Bien, otro comentario antes de seguir. Buenas noches, gracias por compartir. Soy de Teciutlán. May, gracias por estar aquí, de verdad, con el corazón. Gracias por estar aquí y apóyame a compartir. Emiret, hola a todos. Hola, Emiret. Bien, Airet, salud. Maestro, ya llegué. Gracias, apóyame a compartir para que más gente se suscriba. Bueno, sigamos con el tema, mis amigos. Bueno, entonces, aquí hay que reflexionar y veo que hay estudiantes conectados. Chicos, maestros, la calificación no lo es todo. Cuando se realiza un proceso de evaluación, no basta con calificar. Es decir, no basta con asignar un número o un valor. No basta con estimar cuánto sabe el estudiante. Tenemos que tomar decisiones y acciones para retroalimentar. Y aquí está la primera pregunta. Cuéntenme, ¿cómo están retroalimentando en este proceso de educación a distancia? ¿Qué hacen? Es decir, en este cuadernillo que trabajé o en estos programas semanales que vio, porque sabemos que tenemos de todos los estados, ¿cómo estoy dando la retroalimentación a mi chico? ¿O sencillamente cambiamos de tema y ya lo que aprendió, aprendió? ¿Cómo estamos dando esa retroalimentación? Los leo en los comentarios para que estemos platicando. Entonces, bueno, bueno, los leo acá. Mira, acá dicen que ya compartió el video. Gracias, gracias a todos. Bien, acá está como tal, son escolar 3 secundarias técnicas. Hola, soy Imelda Aguilar. Hola, Imelda, gracias por estar aquí. Si los docentes no han retroalimentado durante el proceso, en este periodo será muy complejo estimar cuánto sabe el estudiante. Claro que sí, Imelda, concuerdo contigo totalmente. La retroalimentación no se hace al final del trimestre, porque imagínense cuántos aprendizajes esperados tendríamos que abarcar. La retroalimentación es un proceso que se hace a la par de la planeación. Entonces, a la par de los cuadernillos de aprendizaje, tiene que existir esta retroalimentación. En algunos estados como tal tenemos modelos de educación a distancia, donde establecemos si los vamos a llamar por teléfono, donde ponemos qué días vamos a conectarnos en Zoom o en Meet. Según con cada estado, hay esos espacios que buscan eso, buscan retroalimentar. Bien, acá me parece, me parece muy buen trabajo, soy de Veracruz. Margarita López Luna, suscríbete, apóyame compartiendo en los grupos de WhatsApp de Veracruz para que más maestros de allá estén aquí. Entonces, bueno, ya tenemos una consideración. La retroalimentación es un proceso permanente. No solo se hace al final de un periodo escolar, al final de un trimestre, porque eso sería bien complicado. ¿Y de qué me sirve dejar pasar 3 meses cuando los alumnos no han consolidado algunos aprendizajes? Después va a ser bien complicado. Bien, mira, Rosy nos dice, hola, estoy trabajando con cuadernillos, WhatsApp y videollamadas. Bien, Rosy, muy bien, qué bueno que estés diversificando las estrategias para llegar a todos los estudiantes. Y acá lo importante es eso, ¿no? Cuando tú revisa los cuadernillos, te das cuenta de aquellas cosas que sí logró, aquellas que no, y la evaluación realmente se centra en. Entonces, en esto que el alumno no aprendió, ¿cómo lo ayudo para que aprenda? Bien, por acá está Cristian Velázquez Sánchez. Estoy aquí otra vez. Gracias, Cristian. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Bueno, vamos a seguir. Bien, sigan comentando todas sus dudas de todos modos. Aquí yo atento a todas sus dudas. Bien. Entonces, estábamos hablando de que la calificación no es todo, porque solo es un número y a veces los números son vacíos. El chico, el estudiante o el padre de familia en este modelo de educación a distancia requiere, como este diálogo, estas acciones específicas para mejorar su aprendizaje. Bien. Acá nos dicen que por Meet. Bien. Cualquiera que sea la estrategia, lo importante no es solo darle una calificación. Lo importante es crear estos trayectos, estas actividades, o a lo mejor el siguiente cuadernillo, retomar otro aprendizaje esperado que no se consolidó en mi grupo y de ahí establecerlo, ¿OK? Bien. Vamos a hablar de qué es la retroalimentación. Bien. Como tal, la retroalimentación facilita el aprendizaje. Es decir, busca que los alumnos superen estas debilidades, que no cometan los mismos errores. Un punto en esta parte de retroalimentar no es llenarlos de halagos para motivarlos, es ser muy objetivos y explicarles cuál es su nivel de desempeño, cuáles son las acciones que logra realizar y aquellas cosas que no quedan claras, cómo las podemos superar, cómo rompemos con estas dificultades. Y también un punto importante es no realizar retroalimentación negativa. Y esto lo centro en algunos padres de familia. A veces los papás se desesperan. Si hay padres de familia, díganme si no es cierto. Se desesperan y le dices, ah, no sabes, eres un burro. No va por ahí. Eso no es retroalimentar. Al contrario, debemos de tomarnos ese espacio para estar con ellos y buscar cómo, cómo, cómo mejorar el aprendizaje. Y más adelante les traigo las actividades del docente, del estudiante y del padre de familia para evaluar y retroalimentar de una manera adecuada. Bien, Sandra Elizabeth Torres Magaña, bienvenida y suscríbete. Al momento de calificar retroalimento en cada actividad, dame indicaciones de qué pueden mejorar, qué tienen que corregir y volver a mandar la actividad. Igual me doy cuenta si tienen dudas. Muy bien, Sandra. De eso se trata, de establecer el diálogo con el estudiante, que él se dé cuenta de sus procesos, de lo que él había pensado que dominaba y que hay áreas de oportunidad y cómo lo va a hacer. Te felicito porque esa es la parte importante. Somos 100 personas conectadas y tenemos 50 likes. Recuerden darle like a los que se están conectando. Bien, sigamos leyendo más comentarios antes de seguir. Bien, yo trabajo con cuatro de mis, yo trabajo con mis cuatro compañeros de cuarto. Checamos cada 15 días qué es lo que les costó más trabajo a nuestros alumnos y buscamos ejercicios para retroalimentar y comprender el tema. Ani, felicidades, así debe de ser. Y creo que estamos en esa ventaja que podemos trabajar a distancia con los demás maestros. Y siempre visiones diferentes nos permiten favorecer el aprendizaje, nos permiten tener un punto importante. Te felicito de corazón. Bien, bien, bien. No te rindas. Bien, acá tenemos más comentarios. Gracias, gracias. Lo seguimos leyendo. Recuerden compartir la transmisión. Somos 104 personas para que llegue más. La retroalimentación la hacemos en cada actividad por escrito y por audio. Si vemos que está muy difícil la comprensión, hacemos videollamadas, pero nos ha dado buenos resultados las videoclases. Gracias, Dayana. Claro, qué bueno que hagas la retroalimentación. Te felicito de corazón a mí. Bien, Emiret Herrera. Hago videollamadas, les dejo las actividades y hago videos explicativos de cada materia. Me conecto con ellas por Zoom una vez a la semana porque tenemos muchos hermanos que comparten el C. Y creo que eso es bien correcto. O sea, tú ya identificaste cuántos de tus alumnos tienen hermanos y, pues, no pueden estar al mismo tiempo conectados. Pero esa es una estrategia interesante porque buscas de todas las maneras que el alumno aprenda. Te felicito de corazón. Bien, por acá tenemos otros comentarios antes de seguir. Recuerden compartir el video para que lleguemos a más amigos, a más maestros. Cristi dice, mis compañeros hacen videollamadas, videos de clase, trabajo por la tarde en Mido, Classroom, cuadernillos. Felicidades. Se trata no de saturar al alumno, se trata de resolver sus dudas. Cristóbal dice, hola. Hola, Cristóbal. Apóyame a compartir. Gracias, gracias por estar aquí. Bien. Acá nos dicen, sobre todo en matemáticas, ya que tenemos sexto grado y hemos recibido buenos comentarios de los padres. Además de que mandamos retos durante el día y los motivamos. Nunca decimos que está mal. Claro, porque ese es otro punto importante, Dayana. El error no es estar mal. El error es un punto de aprendizaje que a mí como estudiante, y si tenemos estudiantes acá, ojalá estén de acuerdo. Es decir, estos errores me permiten identificar un camino que no logre el aprendizaje, pero me da experiencia. Bien, Javier nos dice, usted es un buen maestro. Gracias, Javier, de corazón. Apóyame a compartir y suscríbete. Bien, Fabián, Fabián, amigo. Hola, amigo, qué gusto poder verte por este medio. La retroalimentación en lo personal lo hago por medio de videollamadas y llamadas telefónicas para dar seguimiento y videos de YouTube diarios. Muy bien, muy bien, Fabi, porque ese es el punto. Debemos de apoyar al chico. Creo que en varios estados veía varios mensajes como que solo tienen la televisión educativa y entonces solo los maestros califican. Y se pierde este proceso de retroalimentar. Entonces, esa es la invitación a todos, a retroalimentar. Maestro, haré un apunte de sus palabras en clase. Ay, gracias. Ojalá te sirva con todo gusto. Acá Cristóbal nos dice, me ayuda en secundaria la retroalimentación y mis amigos lo están viendo, maestro. Nos ayuda en todo, nos va bien en los exámenes. Gracias, Cristóbal. Qué bueno que se suscriban. El día viernes tenemos un video de técnicas de estudio y espero que les sirva. Ariadna Saldívar dice, para retroalimentarse debe tomar el tiempo. Lo hacemos en cada actividad y se aclaran dudas por el momento. Muy bien, muy, muy bien. De verdad, felicidades por ese compromiso que es importante. Seguimos, amigos. Recuerden compartir y dar like. Somos ciento y tantas personas y tenemos 60 likes. Todavía nos faltan muchos. Entonces, en este proceso de retroalimentar, recordemos que esto es eficaz cuando dirige su atención a las cualidades o cualidades particulares al desempeño de los estudiantes en relación de los criterios. Es decir, entonces, lo primero que debemos de establecer para retroalimentar son los criterios. ¿Se acuerdan que en algunos videos pasados hablábamos de la autoevaluación? Es importante que el alumno tenga claros esos criterios para que sobre ellos mismos, estos indicadores, se pueda dar una retroalimentación de la manera más objetiva. Bien, acá nos dicen, todos los días envían actividades a realizar, entramos en los miércoles y jueves y vamos realizando actividades y vamos viendo a quién se le dificulta para apoyarlos. Nieves nos está comentando, nos está viendo desde Face. Nieves, vente para acá, para YouTube y comparte el video para que lleguemos a más personas. ¿Cómo puedo evaluar a los alumnos que no se han podido comunicar conmigo? Tengo primer año. Claro. Para evaluar necesitamos evidencias. Y si no tienes una comunicación con ellos, no tenemos las evidencias. Lo que yo te recomiendo en un primer momento, Nieves, es que hables con tu director. Hables con los padres de familia. Si no se puede, habla con el director. Y juntos busquen la manera de establecer el contacto. También hay que ser comprensivos. Puede estar en una situación de salud complicada, en una situación económica complicada. Pero sí hay que establecer el diálogo. El que estemos a distancia no significa que vamos a ver al niño hasta que regresemos de manera presencial, si es que regresamos. Entonces, no te estreses. Bien. Les grabo videos de cada tema con preguntas al principio y al final. Gracias, Juan Silvestre. De verdad, qué bueno que lo hagas. Y sobre todo, siempre les recomiendo tener claro los criterios de evaluación. Que el niño sepa qué es lo que se va a trabajar en esta sesión, qué es lo que esperamos como aprendizaje esperado o propósito, y cómo se va a evaluar. Bien. Apóyenme a compartir. Somos 91. Somos muy poquitos el día de hoy en YouTube. Entonces, apóyenme a compartir para que seamos más, porque el tema viene, viene, viene más interesante. Por acá Sochi nos manda saludos, saludos. Entonces, los retos que encontramos en este momento de evaluar y no solo calificar, es establecer un clima de confianza. Es decir, debemos de llegar a los padres de familia, a los estudiantes, y ponernos de acuerdo que la evaluación no significa calificar con un 8 o un 9 en la boleta. Por el contrario, debe de ir más allá y que el padre de familia, el chico, nos diga, maestro, yo tengo dudas en esto. Yo hice esto, pero no llego al resultado. Eso es lo primero que debemos hacer, un clima de confianza, ¿OK? Otras son tener como normas para la crítica constructiva. Es decir, ponernos de acuerdo en este aspecto de decir las bondades, lo que se puede mejorar y cómo lo vamos a mejorar, siempre siendo empáticos con el estudiante y que no se sienta agredido. Otro punto es que por eso es importante establecer los criterios de evaluación, porque entonces tendremos opiniones fundamentadas. Si voy a evaluar un cartel y tengo los elementos del cartel que se van a evaluar, cuando yo brinde la retroalimentación, le puedo decir, ¿sabes qué? El dibujo de tu cartel, el eslogan, no cumple porque debe de tener estas características. Entonces, hay una opinión fundamentada. Un punto importante es que la retroalimentación debe de ocurrir durante todo el proceso, no solo al final. Como decía Imelda hace rato, no podemos como tal llegar solo al día que vamos a comunicar los resultados y decirle, mira, durante este trimestre no lograste esto, esto, esto y esto, porque pues ya no tendría el mismo efecto. Como tal, debemos, debemos, debemos retroalimentar de manera continua para que así el estudiante vaya rompiendo como tal sus dificultades. Bien, acá un estudiante opina, Cristian Velázquez Sánchez, suscríbete. Yo siempre tengo retroalimentación con mis maestros. Qué bueno. Eso, Cristian, es genial. Qué bueno que tus maestros también estén en ese punto. Y si alguien de acá no lo había hecho, no te estreses. Vamos a estar buscando la forma de aprender. El maestro tampoco estaba preparado en este modelo de educación a distancia. Bien, Leti Maldonado, saludos, maestra. ¿Con cuadernillo o solo con el programa de Aprende en Casa, la retroalimentación es posible? ¿Saben qué pasa? Claro, o sea, a lo mejor si yo planeo mi cuadernillo y me doy cuenta que este tema en específico no ha quedado claro, un recurso podría ser algunos elementos del programa de Aprende en Casa 2 o de las televisoras estatales. Es la forma de establecer el diálogo porque a veces hay padres de familia con los que no podemos tener esa interacción tan cercana, que no tienen los recursos para Meet, para Zoom, para videollamadas. Pero el caso es tener esta retroalimentación cíclica constantemente. Bien, entonces, los docentes debemos, primero, analizar el trabajo de los alumnos e identificar patrones de error y las interferencias del aprendizaje. Y para eso nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principal error o el error principal? ¿Cuál es la razón probable que el alumno cometa estos errores? ¿Cómo puedo guiar al alumno para que se evite el error en el futuro? Entonces, cuando estemos sentados revisando en el cuadernillo de actividades de aprendizaje o en classroom las actividades de nuestros chicos, estas preguntas deben de rondar nuestra cabeza. Estas preguntas vienen como tal en evaluar y planear de 2017 del nuevo modelo educativo. Entonces, hay que reflexionar cuál es el error principal, cuál será esta razón probable por la que los chicos cometen el error y cómo podemos guiar este proceso para que no vuelva a tener el mismo error en el futuro. Bien, acá tenemos otro comentario. Amy Gutiérrez García, precisamente para retroalimentar, considero fundamental que los alumnos conozcan los criterios del producto que envían. Claro, si estamos revisando cuadernillos semanalmente, deben estar los criterios de autoevaluación que nos podrán servir como un referente. Es decir, los aprendizajes que se van a trabajar y la autoevaluación estará en este sentido. Y entonces, cuando a mí me dicen qué es lo que se va a evaluar y qué voy a aprender, me comprometo con el aprendizaje. Bien, tenemos 83 likes y somos 103 personas. Los que no han dado su like, recuerden. Bien, ¿qué deben de hacer los alumnos? Y veo que hay varios alumnos acá conectados, igual maestros, comenten esto con sus chicos. Los alumnos deben de autoevaluarse. Es decir, identificar el nivel del logro con base en los aprendizajes. Deben de comentar dificultades con sus compañeros, si tienen estas videollamadas, con sus padres de familia, con sus papás porque están cercanos en este proceso de aprendizaje y también con los docentes. Entonces, en la medida que establezcamos un buen clima de aprendizaje y de confianza, podemos dialogar de manera continua. Ustedes, chicos, que están también acá en el chat, deben como tal reflexionar sobre lo que han hecho. ¿Qué áreas de oportunidad tengo? ¿Qué sí logré? Pero no dejarlo por ende, ¿OK? María Guadalupe Cano Alejo está en Face. Véngase para YouTube. Acá estamos más cercanos. Yo trabajo por WhatsApp y señalo las correcciones que deben de hacer. Sin embargo, algunos alumnos no quieren corregir. También mando trabajos en físico, pero igual pasa con algunos alumnos. Ya hablé con los papás y dice que los niños no quieren trabajar. La verdad, ¿qué hago con esta situación? Te quiero comentar algo que pasa en específico. Yo estaba la otra vez con un amigo hablando por teléfono. Estaba hablando a mi amigo por teléfono, iba manejando, teníamos que hacer unos pagos. Y él le hablaba a la mamá y le decía, es que no lo quiere hacer. Y entonces, fíjense, acá es el primer error y si hay chicos, deben de reflexionarlo. Nosotros vamos a aprender porque es una herramienta necesaria para nuestra vida. No es, o sea, no, ¿cómo le puedes pedir al maestro que ayude en el aprendizaje? Si tú como papá y si hay padres de familia, no pones las reglas del juego con tus hijos. Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia acá, Guadalupe, con el padre de familia. Que el padre de familia ahorita es el principal responsable. No es que quiera, es convencerlo y hacerle entender que esto le va a servir para la vida. Acá dice, ya te doné 10 pesos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Si quieren donar al canal, sencillamente, donde escriben los comentarios, hay un signo de pesos y pueden poner como tal stickers, mensajes. Y yo se los agradezco para el canal. Bien, acá nos dice Andrea, la evaluación es muy compleja y más ahora a distancia. Concuerdo contigo, Andy. Es complejo porque durante muchos tiempos se nos enseñó que la evaluación y la planeación eran otras cosas diferentes. Entonces, ahora en ese modelo de educación a distancia y desde el programa de 2017 de aprendizaje clave, se embonan de una manera más específica. Entonces, deben de ir a la par. No te estreses. También hicimos otro video que tú estuviste sobre otros elementos para evaluar. Ojalá y sirvan. Bien, Annie de la AOS. Pienso que también para poder retroalimentar, no tenemos que llenar de tareas al alumno, ya que tanto ellos como nosotros nos va a costar mucho trabajo identificar qué realmente, cuáles son sus áreas de oportunidad, qué les está costando trabajo. Concuerdo. Y ese es un punto bien importante que directores y maestros debemos reflexionar. ¿Qué pasa cuando le mandamos todos los días 180 actividades de español, matemáticas, ciencias naturales? Lo único que hacemos es saturar. Recuerdo que en un en vivo una escuela secundaria nos establecía y nos compartía alguna de sus actividades. Nos decía que ellos se pusieron como academia juntos y dijeron, va, español, matemáticas y esta semana inglés. Español, matemáticas y la siguiente semana formación cívica y ética. Es decir, buscaban trabajar todos los aprendizajes, pero no llenarlos de actividades que a veces ni de manera presencial podríamos. Yared Isai, segundo Jiménez. Hola, Yared, suscríbete, bienvenido. Bien, acá tenemos a César Campuzano. Profe César Campuzano Varela, Escuela Oficial 0457 Héroes de la Independencia, zona escolar 43, región de Jopilco, México. Gracias por estar aquí, César. Comparte con tus compañeros maestros y suscríbanse al canal. Aquí siempre tenemos como esta parte de trabajar y platicar juntos. Mónica Alegría nos dice, al final de la semana les pregunto a las madres de familia qué actividades se les dificultaron más a sus pequeños. Y retomamos de esos temas en videollamadas y con más ejemplos y ejercicios. Gracias, 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 Mónica. Esa es otra estrategia. O sea, acá lo importante es que entre todos estamos dando opciones y con base en mi contexto puedo retomar la estrategia de la maestra Mónica, de la maestra Leti, siempre buscando y poniendo al frente al estudiante. Bien, muy buena plática. Muchas gracias. Marisela, gracias por estar aquí. Suscríbete y apóyame a compartir. Bien, por acá tenemos otro comentario. Susena López Quevedo. Hola, Susena, suscríbete y apóyame a compartir. Gracias por estar aquí. Bueno. Otro punto importante que los estudiantes deben de establecer, y este es para todos los grados, debemos de encontrar esa responsabilidad y compromiso. Estamos en una edad de formación, los chicos están en una edad de formación, que deben de entender que esto les va a servir para la vida, para resolver esos problemas inmediatos, esos problemas a largo plazo. Entonces, acá veo que tengo muchos chicos de secundaria. Apóyenme comentando entre ustedes, platicando entre ustedes y establecer que esto nos va a servir para la vida. No es para cumplir para el maestro o para cumplir con mi papá, es para que yo pueda el día de mañana cumplir las metas que yo mismo me planteé. Bien, Mayra García, buenas noches. ¿Cuándo va a mandar las clases? Hola Mayra, ¿cuáles clases? Coméntame. Bien, por acá Cristóbal dice, está Tania Denise, ¿ok? Saludos, no he visto por acá, que se suscriban. Otro punto importante, chicos estudiantes, deben de colaborar con los docentes y con sus padres de familia. No podemos decir, no quiero hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad y nuestro derecho como estudiante hacerlo. Entonces, debemos de colaborar en este sentido, al platicarle al maestro, mediante esos espacios de llamadas, de WhatsApp, profe, tengo dudas en esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Y yo creo que todos los maestros van a estar en esa sintonía de, al ver que tú te acercas, romper esa barrera y juntos trabajar por tu aprendizaje. Acá hay un punto importante que les invito a que lo compartan con los papás y los chicos que están acá. Se sabe que los alumnos que son capaces de desarrollar estas habilidades autorreguladoras, son más eficaces en su aprendizaje, y estas suelen ser aprendidas cuando alguien que sabe más las modela o las muestra de manera visible. Entonces, si mi maestro me modela, si mi padre de familia me explica estos procesos, yo veo que es una persona responsable, que organiza sus tiempos, yo como estudiante voy a ser más responsable, porque la cultura cambia la forma de ver la vida. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bien, por acá tenemos otro comentario. Susana López Quevedo, ¿cómo puedo ser más sociable? Bien, ¿ok? Lo primero que te establecería es qué es lo que no te hace convivir con los demás a distancia. ¿Qué es lo que te da pena? Cuéntanos. Bien, seguimos. Ahora platiquemos sobre los padres de familia como tal en este proceso de educación a distancia y de evaluación. Los padres de familia deben de prestar atención al trabajo de sus hijos. No podemos decir, ay, es que no lo quiere hacer. No, debemos de estar atentos en este proceso de trabajo. Sé que tenemos muchas actividades, por eso les había hecho unos videos anteriores, búsquenos en el canal si son padres o maestros, donde se establecen cómo establecer un horario de clase, un espacio para que mi hijo aprenda. Retómenlo, son 10 elementos, 10 claves, 10 tips que permitirán al padre de familia orientarse en el trabajo. Debe de ser el primero en orientar a su hijo con base en sus posibilidades, es decir, si están trabajando la resolución de problemas de matemáticas, yo me acerco y puedo compartir con él mi experiencia de cómo lo resolvería. Debo de conversar, establecer este diálogo didáctico para apoyar a mi hijo. Otro punto es que deben de establecer alternativas ante las dudas, es decir, si yo ya me di cuenta que mi hijo tiene dudas al realizar una investigación en internet y yo puedo ayudarlo, pues juntos planeen esas actividades de cuándo vamos a investigar, cómo vamos a investigar, buscar videos de YouTube, platicar con el maestro, pero siempre buscar esas alternativas ante las dudas. No podemos dejar siempre, hay que tu maestro te explique. No, lo primero filtro es la familia en este proceso. Y si el estudiante y el padre de familia están comprometidos y resuelven estas dudas, el aprendizaje será mayor. Bien, sigamos. Un punto importante es que debemos de mantener comunicación con el docente. Y esto es lo que hablaba hace ratito Nieves, que estaba por aquí desde Face. Lo primero que debemos de establecer es esta comunicación. En la primera reunión que tuvieron los padres de familia con los maestros a distancia, se pusieron de acuerdo en cuándo iban a entregar actividades, cuándo se iban a entregar los cuadernillos, cuándo era el horario para revisar, para hacer videollamadas. Y ahí se dio un horario específico para poder resolver dudas. Entonces, en estos horarios que se establecieron de común acuerdo, debemos de hacer eso. Debemos de estar en constante comunicación con el maestro y decirle, maestro, fíjate que mi hijo tiene dudas en esto y yo hice esto. Pero aún así no resolvimos las dudas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, es un reto importante. Tenemos 122 personas conectadas. Recuerden dejar su like. Ese es un reto importante. Y también yo creo que un punto importante como tal es estudiar en familia. La rutina, la modernidad nos ha llevado a resolver cosas a la prisa, a la prisa, a la prisa, a la prisa. Pero así como el padre de familia le gusta leer el periódico o ver un programa de televisión, debemos de establecer esos espacios para estudiar juntos, para aprender juntos. Bien, entonces los padres de familia deben de contribuir al proceso formativo de la evaluación. Acá nos dice, maestro, yo nunca he pedido ayuda a mis padres, siempre lo hago solo, cumplo con todas mis actividades. Debo a fuerza establecer el diálogo con aquellos, aunque lo tenga controlado, aunque tenga controlado mi relación con ellos. Es decir, tú lo haces de manera autónoma. Yo te recomendaría que qué bueno que lo hagas de manera autónoma, pero creo que siempre es importante como tener otro punto de vista de, oye, fíjate que yo lo hice así. A lo mejor si no lo quieres hacer con tus papás en un primer momento, lo podrías hacer con tus compañeros por un WhatsApp. No, fíjate que yo lo hice así, ¿cómo lo hiciste tú? Acuérdate que el aprendizaje se da de manera social, es decir, con el otro. Tú lo estás haciendo de manera independiente y te felicito, pero también puedes compartir con los demás. Bien, 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 por acá tenemos más mensajitos. Dice, no está nada mal, es mi familia y la quiero mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que tu familia te apoye. Eso es lo más importante, queremos más familias unidas. Bien, seguimos en lo que llegan más mensajes. Por lo tanto, maestros, padres de familia y estudiantes, debemos de tener claridad en los aprendizajes esperados, es decir, lo que busca el cuadernillo, lo que busca el programa de televisión, establecer los criterios de evaluación y retroalimentar. Esos son esos procesos que debemos de establecer. Acá nos dicen César Campuzano, suscríbete César, gracias por estar aquí. Varios derechos aprovechan para buscar trabajo, ya que sus papás no les alcanza sus ingresos. Trato de ser empático y no dejar mucho trabajo para no tener deserción. Claro, César, ¿de qué nivel eres? Qué bueno que lo tomes así. Hay que ser empáticos, porque no nos queda de otra más que crecer como personas en este momento. Rony, suscríbete, bienvenido, bienvenida. Gracias, muchas gracias. A veces los padres y madres no asumimos nuestra responsabilidad en la educación y la evaluación de nuestros hijos. Claro, contigo, concuerdo contigo. Qué bueno que tú estés con la camiseta bien puesta. Yo te recomiendo y te pido que platiques con las demás madres de familia por WhatsApp, por teléfono, y que le des tu punto de vista. Porque hemos sido educados o fuimos educados en un sistema en el que pensábamos que la educación solo la hacía la escuela en el aula. La educación la hacemos todos. Y los padres de familia tienen una gran responsabilidad y un gran peso en el aprendizaje. Más padres y madres como tú, Rony. Bien. Julissa Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julissa, suscríbete, bienvenida. Estamos hablando sobre evaluación. Y acá les tengo una frase bien importante. Quiero que me digan qué opinan, si están de acuerdo o en desacuerdo. De nada sirve calificar sin retroalimentar. Debemos establecer mejoras en los cuadernillos de aprendizaje. No basta con palomear, sino modificar en las futuras intervenciones para favorecer el aprendizaje. Es decir, si yo ya me di cuenta que de mi grupo 20 estudiantes tuvieron problemas con las fracciones, pues no puedo dejar el tema ahí y seguir al siguiente aprendizaje. Porque los aprendizajes son progresivos. Mi reto en este sentido como maestro es retroalimentar, es buscar que el alumno aprenda constantemente. Padres de familia, lo mismo. No les digan, bueno, pues eso ya viste la semana pasada, ahora vamos a esto. Hay que trabajar en familia y con el maestro como un gran equipo que es la escuela, los padres de familia y los estudiantes para retroalimentar y favorecer el aprendizaje. Acá nos dice César, trabajo en telesecundario en el Región Sur del Estado de México. César, bienvenido, suscríbete, gracias por estar aquí. Y es cierto, yo creo que a veces cuando son más pequeños, no es siempre, pero cuando son más pequeños están los papás más cercanos y a medida que van creciendo piensan que ellos pueden solos. Habrá casos que, como vimos acá, sean más autónomos. Pero sí, hay que buscar hacerlo sencillo para el estudiante, lúdico. El día de ayer hablamos sobre las diferencias entre nativos digitales y los inmigrantes digitales, siempre pensando en el niño. Te felicito, César, por estar comprometido. Dayana Sánchez Cuevas, el éxito del trabajo educativo es el modelo de educación a distancia, es la comunicación y trabajo colaborativo. Mi compañera de grado es excelente y siempre tratamos de comunicarnos y tomar decisiones. Dayana, yo te felicito. Es que es eso, es que es eso, buscar entre todos resolver la situación, que el chico aprenda, que el chico mejore, que el día de mañana esto le garantice mejores oportunidades de vida. Y te felicito, te felicito de corazón, amiga, gracias. Susan Saldívar Tapia, saludos de Chautla de Tapia, el tema está muy interesante. Susana, suscríbete, gracias por estar aquí, de verdad, y un saludo hasta allá. Espero que se encuentren bien de salud todos por allá. Entonces, maestros, la reflexión y la valoración constante sobre nuestra práctica y los logros alcanzados por los alumnos, es decir, evaluar la enseñanza y el aprendizaje, es fundamental porque nos permite identificar qué ajustes requiere el la planeación. Sabemos que vivimos en un lugar donde la rapidez es importante, ¿no? Calificar, calificar, evaluar, retroalimentar, y vivimos en un estrés y por eso todos los maestros tienen mi respeto, porque es una situación bien, bien estresante. Pero esto nos debe de llevar a reflexionar, ¿cómo mejoro mi trabajo? Nos debe de llevar a reflexionar, ¿cómo puedo hacer que este aprendizaje que no lo lograron mis chicos lo logren esa semana, esa quincena? Reflexionar sobre la práctica, ¿no? No solo dejarlo como, ah, bueno, pues ya lo hice, lo que sigue. No, hay que ir en ese aspecto. Bien, Mónica Alegría nos dice, así es, la evaluación permite cambiar nuestra intención pedagógica para que aprendan nuestros alumnos. Concuerdo contigo, Móni, esa es la finalidad. Gracias por estar aquí. Inspección de zona secundaria general 14. Saludos, saludos a ti, gracias por estar aquí, suscríbete. La evaluación favorece la mejora, la calificación puede impactar negativamente si no se da adecuada retroalimentación. Inspección de zona secundaria, me gustaría saber tu nombre. Concuerdo contigo, concuerdo contigo. O sea, tenemos que retroalimentar para mejorar. La evaluación no es asignar una calificación. La evaluación es todo este proceso conjunto que nos permite tener evidencias y ayudar al estudiante. Y entonces, les quiero comentar un caso personal. Cuando yo hace unas semanas, bueno, hace unos meses estaba en una asignatura de la maestría y entonces se me asignó una calificación y yo como estudiante decía, a ver, pero si complico los trabajos y tengo 10, pero si participé, o sea, si con los criterios que me estableció el maestro, tengo todo, ¿por qué me pone tal calificación? Me puso 9. Y al momento de preguntarle a esta persona de un instituto de profesionalización de maestros, nunca me dio un argumento válido. Imagínense esto a nivel de una institución formadora de docentes. Nos debe de llevar a reflexionar y a ser mejores maestros para que el chico de primaria, preescolar y secundaria mejore. Y la calificación, claro que deberá de ser un reflejo de sus aptitudes, pero va más allá. El trabajo de evaluar es fortalecer aquellas actividades, áreas débiles que encontramos en el proceso. Bien, inspección de zona, ya que estás aquí, comparte con todos tus maestros, espero que te gusten los temas y gracias. Acá nos dicen a Airet Redón Canales, lo que pasa es que a veces nos da pena, no hay confianza. Es como cuando piensas que tu respuesta está mal y no respondes y otra persona lo dice por ti después. Airet, claro, a veces nos da muchísima pena acercarnos al otro, pero el maestro no te va a morder y hay que romper ese paradigma. Hay que establecer claramente, hay que establecer claramente confianza. En esos momentos en los que estamos a distancia, la confianza es un elemento del éxito. Entonces, no tengas pena, Airet, confía en los papás, en tus papás, en los maestros, y ese mismo mensaje, compártelo con tus compañeros. Bien, acá nos dicen, tal vez sea necesario diferenciar entre calificar y revisar una tarea o un examen. Claro, fíjense que calificar, como lo mencionamos anteriormente, es una estimación, es decir, cuánto sabe el chico, ¿ok? Eso es una estimación, y no es un malo, pero no es el único medio. La calificación consiste en traducir o estimar en un número o una literal lo que sabe un chico. La evaluación es un proceso más profundo en el que estamos buscando aprendizaje. Bien, continuamos. Les quiero presentar este esquema que nos presentaban en los planes de estudios de aprendizaje clave, cuando hablábamos como tal de la evaluación formativa. A la gente que está acá, recuerden dejar su like y compartir para que seamos más y más. Entonces, hablemos de la evaluación formativa. Esta busca valorar los aspectos cualitativos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, contar con evidencias de los logros y las dificultades que los estudiantes enfrentan. Esto nos permitirá hacer ajustes en la planeación, que en este caso será nuestro cuadernillo de aprendizaje para muchos estados. Evaluar con una mirada preventiva para brindar apoyos oportunos a quienes requieran mejorar su desempeño. Es decir, en este proceso, como vamos avanzando, voy identificando a aquellos alumnos que requieren mayor apoyo, que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes. Y debo de generar esos apoyos, porque si los dejamos al final del trimestre, ya no logramos ser efectivos. Se convirtieron en rezago, los chicos pierden esas oportunidades de aprendizaje. Bien, otro punto importante aquí es que la labor del maestro es crear esas oportunidades de aprendizaje y orientar a los estudiantes para que aprendan a aprender. Y yo creo que le agregaría aquí orientar a los padres de familia para que sean parte de este proceso de aprendizaje. Otro punto importante aquí es que las estrategias que realizamos como maestros deben de fortalecer los logros de los alumnos en los primeros años de educación básica, por ejemplo, atender las necesidades de quienes estén en riesgo de repetir un curso o de enfrentar el fracaso escolar. Y por eso hace ratito cuando hablábamos como tal de aquellos padres de familia con los que no hay conectividad, que no se acercan, son nuestros focos rojos que están en riesgo. Entonces hay que casi casi mandarle señales de humo para que se mezcluyan. Sé que es bien complicado cambiar las expectativas que tiene el padre de familia, porque el padre de familia pensó por muchos años que la responsabilidad de la educación era de la escuela. Sabemos que la ley general ha cambiado, pero más allá de los documentos normativos, como seres humanos debemos de entender que juntos vamos a aprender. Acá tenemos más mensajes, los sigo leyendo, amigos. Hola maestro, es muy importante saber realizar una buena retroalimentación para motivar a los alumnos. Concuerdo contigo, en la medida en que tenemos una retroalimentación que permite motivar, que permite acercar el aprendizaje, que permite diseñar estrategias para que el chico mejore, pues el éxito educativo será mayor y tendremos oportunidades de una mejor sociedad. Bien, sigan escribiendo, yo lo estoy leyendo. Entonces, en este aspecto, también este esquema me parece interesante. La intervención docente para prevenir el fracaso escolar debe de planear actividades que favorezcan los logros de los aprendizajes. Debemos de dar prioridad a la evaluación formativa, incorporar la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Es decir, heteroevaluación significa dos personas diferentes que evalúan, no una mirada diferente. El maestro, el alumno. El padre de familia, el alumno. La coevaluación entre pares, entre alumnos se pueden evaluar. Y la autoevaluación es como yo percibo mis fortalezas y debilidades. Y con estos agentes de la evaluación, con estas personas de la evaluación, vamos a lograr dar una retroalimentación inmediata y específica, y cambiar también, y cambiar también nuestra práctica. Zona Escolar 3, secundarias técnicas, directivos y docentes también deben de considerar retroalimentar los procesos de intervención en el aprendizaje, el trabajo colaborativo y responsable es garantía de buenos resultados. Zona Escolar 3, gracias por estar aquí. Apóyame a compartir con tus directores y tus maestros y suscríbete. Finalmente, eso es lo que buscamos. Los consejos técnicos escolares, además de medir nuestro programa escolar de mejora continua, nos debe de ayudar a evaluar nuestras prácticas docentes. Aquello que nos está saliendo bien, reforzarlo. Aquello que nos está saliendo mal, modificarlo. Siempre teniendo en cuenta que la misión de la escuela es garantizar una educación de excelencia. Yo soy una alumna de séptimo grado, encontré esto por ahí. Bien, suscríbete, qué bueno que llegaste aquí. Por otro lado, retroalimentar sin promover la autonomía del estudiante no es útil en este momento. En ello, tanto el padre de familia y el docente contribuyen de gran manera, previo acuerdo entre ambos. Concuerdo con usted. Claro que nos debemos de poner de acuerdo, y lo platicábamos al inicio, en la medida en que tenemos las cartas sobre la mesa, que tenemos acuerdos sobre este proceso, la evaluación va a lograr este enfoque formativo. Pero si vamos con esfuerzos aislados de un lado a otro, no lo vamos a lograr. Entonces, ese es un punto importante. Estefanía, gracias, maestro Edgar, tomando notas. Gracias, Fanny, espero que les sirva, y saludos a tu preescolar. Acá nos dice, Airet, es lo que yo hago. Bien, muchas gracias. Acá también nos dicen, yo también, suscríbete, 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 gracias por estar aquí. Bien, antes de terminar esta parte, les quiero preguntar, amigos, maestros, ahora que analizamos como los diferentes puntos de vista de todos, ¿cómo podríamos mejorar nuestra forma de evaluar en este proceso? Quisiera que entre todos en el chat den como sus propuestas, porque esto nos va a ayudar a tener otro punto de vista. Mientras escriben, acá nos dicen, Ricardo Flores, es de suma importancia que las familias y docentes trabajen de manera cercana, en la educación a distancia, ya que así se multiplican las posibilidades del éxito en el proceso educativo de los alumnos. Concuerdo contigo, Ricardo. Concuerdo contigo, Ricardo, de verdad. Gracias. Existen diversas maneras en la que los padres de familia pueden apoyar la labor de los maestros y todas ellas son viables. Requieren de su gran mayoría solo de voluntad y buena disposición. Es correcto. Cuéntenme, amigos, maestros, ¿cómo podríamos mejorar estos procesos de evaluación? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy viviendo con todo lo que hemos escuchado? Algunas actividades específicas que podríamos implementar. Un segundito acá. Perfecto. Acá me dicen que si tengo Free Fire, no lo he, no lo sé. Luego me explicas cómo y con gusto jugamos. Cuéntenme, cuéntenme. Si ustedes son directores, si son supervisores, ATP, subdirectores académicos o de gestión, creo que esto es un reto importante para las escuelas. Debemos ser empáticos con el maestro porque no estábamos acostumbrados así. Sin embargo, también debemos de promover estos procesos de reflexión. Es decir, que mi maestro se dé cuenta que él puede mejorar su evaluación. Que mi maestro se dé cuenta que tiene muchas herramientas. Que el padre de familia se dé cuenta. Recordemos que en el programa escolar de mejora, en el programa escolar de mejora continua, tenemos diferentes ámbitos. Entonces, esos ámbitos se deben de atender mediante ese diálogo franco como tal. Bien, cuéntenme qué más dudas tienen por aquí. Con rúbricas. Bien, Patti Flores. A Patti Flores le voy a dar un zap. Siempre nos ve desde Face. Vente para YouTube, Patti. Claro, con rúbricas. Perfecto. Acá nos dice Ronnie, la evaluación no debería ser centrada solamente en el estudiante, sino que la evaluación también debería considerar evaluar a directores, maestros, juntas escolares y padres y madres de familia. ¿Sabes qué pasa, Ronnie? Como lo platicábamos al inicio de la diapositiva, déjame buscártela. Un segundito, un segundito. Ahí va. concuerdo contigo que no solo se debe centrar en el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, en este momento lo que hicimos fue centrarnos como tal en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Claro que el desempeño de los docentes, el currículum y el propio sistema educativo también se debe de evaluar en este proceso. Debemos de valorar el impacto. Debemos de valorar el impacto de nuestra estrategia de aprenda en casa, el impacto de los cuadernillos de aprendizaje. Todo eso se debe de evaluar. Pero lo primero, lo que tenemos más cercano ahorita, porque pues no, tristemente no somos parte del sistema de mejora continua para evaluar el sistema educativo, pero sí somos parte de ese proceso de evaluación de aprendizajes con los estudiantes. Entonces, lo cercano en un primer momento es el aprendizaje de los estudiantes, pero eso me permite evaluar mi práctica docente también y eso también permite evaluar una escuela. Siempre buscando esas estrategias para mejorar e incidir. Bien. ¿Quién más está por aquí? ¿Qué más nos cuentan antes de unos minutitos más antes de irnos? Pásame su número de teléfono. En el final, con gusto, déjame un comentario y te lo dejo. Bien, bien, bien. También les recuerdo, amigos, María Martín dice, hola, buenas tardes, hola, Marién, que en el chat tenemos arriba un link fijado. Es el link fijado como tal. Es un otro canal de YouTube que tengo donde se hablan temas más personales, donde platicamos de otra manera. Les pido que vayan y se suscriban. Son 105 personas. Si se suscriben, pues ya seremos más. Bien. Acá nos dice Jocelyn Capella. Y si tienes un alumno con autismo, claro, fíjate que ese es un tema que tengo pendiente. Claro que hemos hablado del TDAH, pero nos faltaba hablar de las barreras para el aprendizaje y la participación, de los problemas de conducta. En el caso de los chicos con autismo, gracias por suscribirte, Cristian, Cristóbal, perdón. Debemos entender que se hacen ajustes razonables a la planificación. Es decir, este chico con esta situación, condición que presenta, como tal, tiene ajustes. Es decir, lo que va a empezar a alcanzar en el currículum no va a ser la misma medida de los aprendizajes. Estos se adecúan a lo que puede alcanzar. Bien. Acá nos dicen, Mónica Alegría, lo más importante es estar en comunicación con los padres de familia, informarles qué y cómo vamos a evaluar, retroalimentar constantemente y cambiar de estrategias pedagógicas para que logren el aprendizaje. Mónica, de verdad, de corazón concuerdo contigo. Y esto ya te cayó el 20 a ti. Ahora yo te recomendaría que si tienes además algunos otros compañeros maestros que los platiquen y se pongan de acuerdo como centro escolar. A ver, por aquí está Hermelindo Mirón. Bienvenido. Suscríbete. Gracias por estar aquí. Francisco Javier Medina. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Cuéntenme qué otras reflexiones podríamos tener en este proceso. De verdad que yo no tengo más que agradecerles todos sus comentarios. A ver, aquí ya tenemos más mensajes. Acá nos dice Mónica Alegría. Ok. Gracias, Moni, por estar aquí. Por acá tenemos a Dana Ramírez. Hola, hola, hola. Gracias, gracias, gracias. Fíjense que ayer una mamá me contactó por Instagram y estábamos platicando sobre estos procesos de evaluación y me dijo que si podría ponerles mi Instagram aquí. Y con gusto se los pongo en Instagram. Estamos como de otra manera más cercana. Dejan ver cómo se los comparto. Y mientras, cuéntenme, amigos, ya casi terminamos. Unos 10 minutitos y nos vamos a descansar. Les recuerdo que como tal, mira, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Laura Mendoza Barrera. Hola, buena tarde. Gracias por las sugerencias. La usamos para servir. Apóyame, por favor, a compartir con los demás personas para que se suscriban. Bien, aquí, mira, Pati Flores ya se vino para el YouTube. Maestra Pati, suscríbase. Gracias. Los ajustes razonables y acompañamiento de USAER en las clases de distancia. Claro, para el tema del autismo es importante trabajar con el equipo de USAER si es que existe, pero de todos modos yo lo anoto como un tema pendiente y me comprometo a que en una o dos semanas máximo tendremos como algún especialista, maestra Mónica, si me está viendo, la necesito, en este esfuerzo de entre nosotros capacitarnos, ¿ok? ¿Qué más nos dicen por acá? Bien, bien, bien. A ver, nos dice, gracias por responder nuestras dudas, de verdad lo agradezco. Yo sé y para eso estamos. Recuerden que como tal, yo creo que una de las ventajas que nos ha dado esta educación a distancia es apoyarnos entre todos, apoyarnos entre todos. Bien, Claudia Mora Pérez, Pérez, perdón, generamos el acuerdo de dar seguimiento a través de rúbricas, no consideramos los exámenes. Claro, porque se pierde como tal el criterio de, el criterio de evaluación. Se pierde como tal la objetividad en la evaluación. Tienes muchos suscriptores, pero pocas vistas. No tengo muchos suscriptores, fíjate que no. Bien, Rosy Miranda, definitivamente es necesario retroalimentar, buscar más estrategias y conocer las necesidades del grupo. Concuerdo ampliamente contigo, de verdad, que creo que ese es el punto importante. Bien, socorro, gracias por estos videos, nos ayudan mucho. Mi respeto es para usted. Gracias, socorro, de verdad, de verdad, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos para que se vayan a dormir, a comer, a seguir con sus actividades, les recuerdo que se suscriban por favor al canal, a este canal, suscríbanse, den su like. Y bueno, en Instagram me pueden buscar como Edgar Valladares, ahí tenemos otro tipo de contenido. Igual en TikTok estamos intentando desde ahí llegar a los estudiantes y a los padres de familia para cambiar nuestros paradigmas educativos. Bueno, entonces, antes de finalizar, un favor, les quiero pedir solo un favor. A la gente que está viendo y si no se ha suscrito, suscríbase y active la campanita de notificación en YouTube para que les lleguen los videos. El día de mañana no tenemos video, el día de mañana no hay un tema todavía establecido, pero el día viernes nos vemos a las 3 de la tarde porque vamos a hablar de las técnicas de estudio, cómo incluirlas en el cuadernillo de aprendizaje, si eres padre de familia o si eres estudiante, cómo las puedes desarrollar en casa, ¿ok? Pues, les mando un abrazo a todos, cuídense muchísimo y por favor, compartan este video en todas sus redes sociales, en WhatsApp, si lo ponen en Face, etiquétenme a Robert Garballadares para que yo lo vea y si lo comparten en grupos más. Bien, muchas gracias por tus aportaciones, nos ayudas mucho. No, gracias a ustedes por estar aquí. Dana Ramírez, ¿cuándo hay video? El día viernes tenemos video a las 3 de la tarde, como tal vamos a hablar de las técnicas de estudio, un tema interesante, porque a veces como estudiantes no sabemos cómo gestionar nuestro aprendizaje, entonces son técnicas de estudio que podemos incorporar en el cuadernillo de aprendizaje, que como padre de familia puedo llevar con mi hijo y sobre todo, sobre todo como estudiante puedo aplicar para mi propio trabajo. Muchas gracias a todos por ustedes, gracias, estuvo interesante, gracias por compartir, gracias a ustedes por estar aquí, gracias, gracias, y bueno, les pido también de favor a los que siguen conectados, cuando terminemos este video, abajo hay una caja de comentarios, denme propuestas de temas para que yo me ponga a investigar este fin de semana y tengamos muchos temas. Nos vemos el viernes a las 3 de la tarde y recuerden, recuerden amigos que los quiero, que los estimo y que la educación ha cambiado, entonces todos estamos cambiando de manera rápida. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación y si alguien quiere, sea miembro porque me apoya mucho. Gracias. 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 Gracias.